¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Dos partidos de Champions, uno en Turín y el otro en Sevilla. En España el Bayern revirtió un marcador adverso que inició con el gol de Pablo Sarabi al minuto 32. Salió Arturo Vidal lesionado al minuto 36 y entraría James Rodríguez. Un minuto después de esto Jesús en propia puerta le daba el empate al Bayern. Thiago Alcántara ya en el segundo tiempo con fortuna por el desvío de Escudero, decretó el 2-1 a favor del Bayern Múnich allí en el Sánchez Pizjuán. En el partido estelar se enfrentaban en el Juventus Stadium, la Juve y el Madrid. El recuerdo de la última final en Cardiff se revivía gracias a un Cristiano encendido. Tres minutos nomás pasaron para que el portugués llegara de nueve y marcara el primero del partido. Al minuto 64 nuevamente CR7 y de qué manera colocó el segundo en su cuenta, el segundo para el Real y su anotación número 25 en los últimos 14 partidos. Más datos de Cristiano con el partido de hoy en nuestro Instagram GolDeHoyOficial. Mientras tanto veamos cómo fue aplaudido CR7 por la afición bianconera tras su gol de chilena. El tercero del encuentro lo marcaría Marcelo y la asistencia sería de la figura del día, que además ya presagiaba lo que iba a pasar con el gol que marcó en entrenamiento y te lo habíamos mostrado en el video anterior. Tras estos dos partidos, ¿crees que aún tienen posibilidad Sevilla y Juventus? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y te esperamos en GolDeHoyOficial en Instagram con mucha más actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!